Hola, ¿qué tal, coders? ¿Cómo están? Yo soy Chayo Kemp, estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes y vamos a empezar, chiquitos. Esto es G-Code News. El director Mark Webb respondió a las críticas acerca de la sobrecarga de villanos en Amazing Spider-Man 2, mencionando que el punto es crear obstáculos para Peter, que sean muy difíciles, y terminó diciendo que él quiere que la película sea grandiosa, fantástica, grande, hermosa y que nos haga sentir como niños viendo cómics. ¡Qué tierno, qué tierno! Esta semana se dio a conocer el primer trailer para la secuela de Sin City, dirigida por Frank Miller, Sin City a Dame to Kill. También se reveló que habrá una nueva entrega de la saga Arkham de Batman, Batman Arkham Knight. Este será el cuarto juego de la franquicia y el último. También será el primero en el que podremos usar el Batimóvil. Se ha mencionado que los desarrolladores buscarán explotar el potencial de las consolas de nueva generación al máximo. Arnold Schwarzenegger, ay, perdón, Arnold Schwarzenegger, habló acerca de la nueva película de Terminator y mencionó que se comenzará a filmar en abril en Nueva Orleans. También dijo estar muy, muy entusiasmado, puesto que cuando se grabó la última entrega de la saga, él era gobernador y, por lo tanto, no pudo estar en la filmación. Pero ahora afirma que esta vez estará en pantalla grande y que el rodaje estará programado para durarnos cuatro meses y medio. Masacre en Texas volverá a los cines en resolución 4K para conmemorar el 40 aniversario de la cinta. Los productores mencionan que se necesitaron cinco semanas trabajando en ella para lograr la adaptación y remasterización de la cinta. Solo hay que esperar a ver cómo queda. Masacre en Texas. Masacre en Texas. Y yo estoy muy, pero muy emocionada porque esta semana salió a la venta el nuevo juego South Park Stick of Fruit, el cual ha sido muy bien recibido por los gamers. Pero hay que recordar que la franquicia no ha tenido mucho éxito en lo que refiere a videojuegos, pero al parecer esta entrega romperá con ese esquema tonto. Esta semana liberaron la segunda actualización de Assassin's Creed Pirates. Incluye un nuevo mapa, una misión para el modo campaña y tres misiones secundarias, survival missions en cada uno de los mapas, que consistirán en cazar ballenas a bordo de dos nuevas naves, además de poder navegar y combatir a bordo de famosos barcos históricos. Completamente gratis. Hasta yo me quedé así. Gracias somos. Y bueno, Goder, ya se nos terminó el tiempo. Yo soy Chayo Kemp. Espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero muchísimo. No olviden meterse a la página www.gcode.com.mx. En mi Twitter se los dejo abajo, como siempre, arroba Chayo Kemp. Y no me puedo ir sin saludar a Pipucho, el bailarín, alias el solterón, la solterona, y a Claudia Menchaca, de allá de Guanajuato. ¡Paso! Los quiero mucho. Bye.